seguimos en el canal oscarrito en youtube modo radio escuchando o viendo el programa personajes de la nueva ola chilena capítulo 22 dedicado a las mujeres del grupo canciones con nombre de mujer antes un pensamiento otro pensamiento que llega al alma antes de juzgar mi vida con mi carácter ponte en mis zapatos y recorre el camino que yo he recorrido vive mis penas mis dudas mis temores y mis angustias recorre los años que he recorrido y allí donde tropecé tropieza y así como yo me he levantado levántate cuando pase por todo esto hasta entonces podrás juzgarme buen consejo para aquellos que hablan sin saber que hablan sin conocer a la persona opinan muy ligeramente oficios del ayer se acuerdan del vendedor de mote con huesillo ese existe hoy no es cierto pero hubo también y cada vez está más desarraigado el vendedor de mote mei el mote de maíz mote mei pelado el mei calientito se acuerdan que después de la lluvia en la tarde aparecía el vendedor de mote mei y nosotros compramos una bolsita y para la familia para disfrutarlo también hay otro oficio que ya desapareció prácticamente el que cambiaba ropa por plantas se acuerdan de este señor que iba en un carrito o en un triciclo cambiando ropa por plantas y a veces uno llegaba a la casa y le decía a la señora anita dónde está el vestón azul chuta lo cambié por un gomero decía y así cuántas veces nos pasó que desaparecían ciertas ciertos adotuendos nuestros cierto vestuario y veíamos unos lindos gomeros unas lindas aralias u otras plantas oficios del ayer bueno ahora viene un nombre muy bonito como los tantos que hemos visto y que era furor en los años 60 70 ana que al final todas las sanas pasaban a llamarse anitas algunas anita maría vamos a analizar el nombre de ana es un nombre propio femenino en su equivalente masculino es ananías este nombre proviene del hebreo con transliteración en español a cefardí jana que significa benéfica compasiva llena de gracia este nombre se remonta a la biblia en el antiguo testamento el nombre de ana está referido a la madre de samuel la tradición cristiana conoce a la madre de la virgen maría por el nombre de ana pero como tal referencia aparece por primera vez en en el proto evangelio de santiago evangelio apócrifo de mediados del siglo 2 ningún texto del nuevo testamento menciona este nombre refiriéndose a santa ana tiene harto material ana que interpretar aquí y por supuesto que hay un grupo en perú que se llama los chamas y que grabó un hermoso vals peruano llamado anita ya los chamas eran émulos de los panchos y así como muchos grupos peruanos entre ellos estaban los trovadores del perú los moruchos los embajadores y hoyos y los chamas son grandes grandes así que los vamos a escuchar con esta canción anita que es un bal peruano muy hermoso quisiera confesarte mi cariño quisiera que comprendas mi dolor no sé cómo poder explicar mi afecto y mi pasión mi amor más temo en llegar a fracasar tal vez sea por falta de optimismo que me haga rehusar mi confesión no puedo soportar lo más presiento que me aceptarán y entonces por mi triunfo cantaré feliz seré y entre tu brazo me interneceré ya no se acorde de un modesto vals la dicha entera te la brindaré anita ven acariciarme como anita ven acariciarme como anillo si tú comprendes bien la realidad no atormentes por piedad ni ser así tal vez sea por falta de optimismo que me haga rehusar mi confesión no puedo soportar lo más no puedo soportar lo más presiento que me aceptarán y entonces por falta de optimismo que me aceptarán y entonces por mi triunfo cantaré feliz seré y entre tu brazo me interneceré ya no se acorde de un modesto vals la dicha entera te la brindaré anita ven acariciarme como anillo yo si tú comprendes bien la realidad no atormentes por piedad ni ser 2 a a a a i a